Vamos a trabajar ahora las interacciones que hay entre cada uno de estos objetos en nuestro lienzo, y es que por ejemplo cuando nosotros filtramos por un estudiante, podemos ver como cada uno de los objetos que están relacionados con el campo estudiante se filtran para poder mostrarnos una información correspondiente al estudiante activado. Pero va a haber casos en el que nos gustaría manejar las interacciones o bloquear las interacciones de un objeto hacia otro objeto. Vamos a hacer la prueba concretamente con estos dos objetos, es decir, la cantidad de estudiantes siempre va a ser el total, y por acá siempre se va a mostrar la cantidad de estudiantes masculino y femenino. De tal manera que cuando yo haga clic por acá o por acá, siempre me muestre por acá el total y también por aquí el total de género. Pero en cuanto a los otros objetos, sí que me gustaría mantener esas interacciones. Para lograr controlar estas interacciones, vamos a mostrar todos los estudiantes y vamos a hacer clic en el objeto visual que queremos controlar las interacciones. En este caso ya tenemos activado el objeto donde están los estudiantes y vamos a dirigirnos a la pestaña llamada Formato. Aquí vamos a encontrar una opción llamada Editar Interacciones. Si nosotros activamos este botón, fíjate como en cada uno de los objetos aparece en la parte superior unos botones que nos van a permitir controlar o manejar las interacciones que tiene un objeto sobre otro objeto. En este caso queremos trabajar únicamente o bloquear las interacciones de estos dos objetos. Por lo tanto, vamos a nuevamente a seleccionar este objeto. Fíjate que aparece de manera automática y es que tenemos activo lo que son Editar Interacciones. Si nosotros quitamos esto de acá y hacemos clic, ya no aparece. Entonces, para que se muestren, tiene que estar activo Editar Interacciones. Fíjate que en cuanto a la cantidad de estudiantes, sí podemos manipular o hacer clic en el botón ninguno. Pero en cuanto a género, no tenemos un control más preciso porque está superponiéndose los botones de control del objeto donde está nuestro logo. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar las interacciones y vamos a cambiar por el momento el tamaño de nuestro objeto donde se encuentra el género. Nuevamente regresamos al objeto donde están los estudiantes y activamos Editar Interacciones. Fíjate que ahora sí nos aparecen estos botones que nos permiten controlar en cuanto a la cantidad de estudiantes y el género. Vamos a activar esos dos botones. Clicamos por aquí y también hacemos clic por aquí. Fíjate que ahora únicamente estos dos botones se han marcado de un color oscuro. El resto está de un color claro. Por lo tanto, eso nos indica que se van a mantener las interacciones. Vamos a hacer la prueba. Vamos a quitar Editar Interacciones y vamos a devolver el tamaño de género. Ahora, fíjate cuando yo haga clic en un estudiante, por ejemplo Luis Miguel, cambia el resto de los objetos, pero se mantiene la cantidad de estudiantes y también nuestro gráfico de género. Hacemos lo mismo para Natalia y de igual manera esto de acá se mantiene. Y precisamente eso es lo que queríamos lograr. Ahora, fíjate que también cuando tenemos en este objeto de tipo matriz los estudiantes, si hago clic en Juan, todavía sigue cambiando esto de acá. Y es que cada objeto tiene sus propias interacciones. Por lo tanto, tendremos que ir revisando objeto a objeto sobre el cual queremos modificar sus interacciones sobre otro objeto. Vamos a activar en este caso todos los estudiantes. Y como ya tenemos activo este objeto de tipo matriz, únicamente nos dirigimos a Formato y aquí activamos nuevamente Editar Interacciones. Pero nuevamente fíjate como el tamaño de nuestro objeto de género se está superponiendo los botones. Vamos a deshabilitar un momento y vamos a cambiar el alto. Y nuevamente ahora Editar Interacciones para de esa manera tener un mayor control sobre los botones de ninguno. Clicamos por aquí y también clicamos aquí. Para que cuando yo presione cualquier estudiante por aquí, estos dos objetos se mantengan tal cual están. Vamos a desactivar Editar Interacciones y ahora sí vamos a normalizar el alto de este objeto de tipo anillo. Bien, ahora vamos a hacer la prueba. Clicamos en Luis Miguel. Y fíjate como ahora se mantiene el valor de estos objetos y el resto sí que va cambiando su valor en base al estudiante seleccionado. ¿Vale? Vamos a activar nuevamente Luis Miguel para que se muestre todos los estudiantes. Fíjate que también si nosotros activamos aquí al estudiante Pedro, por aquí arriba está cambiando los botones y es que nos está mostrando las fechas donde él únicamente ha asistido al curso. Lo cual en comparación al estudiante Rosa, Rosa sí ha asistido a todas las sesiones. Eso de ahí no lo vamos a tocar, lo vamos a mantener de esa manera. Al presionar en nuestro gráfico de barras en cada una de sus columnas, vemos que se mantiene la estructura de la cantidad de estudiantes y la cantidad de género masculino o femenino. Lo cual es correcto, es como nosotros lo queremos. ¿Vale? El resto sí que va cambiando, por ejemplo en 3 de marzo se va cargando la actividad Diseño UX de portada. En este caso 10 de marzo, como no hubo ni una actividad, pues todo esto carga en blanco, pero las participaciones sí que está cambiando. Y aquí el botón pues que hace referencia a la fecha que he seleccionado mediante el gráfico de barra. Si quiero mostrar nuevamente todos los botones, hago clic nuevamente en 10 de marzo, para de esa manera quitar todos los filtros. Vamos a comprobar también con nuestros botones de fecha, 28 de enero, 4 de febrero. Fíjate que se está manteniendo la cantidad de estudiantes y nuestro gráfico de género. Bien, es como lo queremos. El resto lo vamos a dejar tal cual. Entonces, una vez más recordar, para poder manejar o controlar las interacciones, desde la pestaña Formato y activando Editar Interacciones.